Iniciamos con esta segunda parte de esta mañana. Gracias profes por estar aquí muy, muy juiciosos. Invitamos a quienes todavía no han tomado su respectiva silla, por favor hacerlo enseguida. Ahora vamos con la viceministra superior, Patricia Martínez, quien como les comenté anteriormente, se encuentra desde hace bastante ratico aquí, escuchando lo que nos decía el doctor Manuel Elkin Patarroyo y por supuesto enseguida para charlar con ustedes. Ustedes saben, queridos profes, que para ejecutar metas tan ambiciosas como las que nos proponemos en Computadores para Educar, seguimos lineamientos de gobierno, lineamientos claros, que además de las políticas TIC, que por supuesto nos imparte el ministro Diego Molano, que desafortunadamente no está presente, y nuestras vices queridas, la vice María Carolina Hoyos y María Isabel Mejía, que en la tarde nos acompañará, también tenemos otro ministerio del cual pues hacemos parte. Desde esa cartera se ha hecho posible el fortalecimiento de la calidad educativa, un propósito al cual nadie puede ser ajeno. Y ustedes, queridos profes, son testigos de esta situación, porque ustedes están trabajando con las TIC en cada sede educativa de Colombia. Y justamente el Ministerio de Educación Nacional, a través de su política de calidad educativa, es quien nos define qué es lo que debemos hacer para que esos niños de Colombia salgan mejor preparados, y ustedes están aquí porque son los artífices de eso. Señora Viceministra Patricia Martínez, Viceministra de Educación Superior, bienvenida otra vez a Computadores para Educar, querida vice, porque quiero contarles que la vice trabajó hasta hace poco, 10 meses, como rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y la Universidad Tecnológica de Bolívar fue, es realmente una de las universidades que trabaja con nosotros en la Costa Atlántica. Entonces, qué rico que la viceministra ya nos conoce y los conoce a muchos de ustedes. Bienvenida, señora Viceministra, con las estrategias de innovación educativa con el uso de las TIC. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, queridos maestros y maestras. Buenas tardes, doctor Patarroyo, querida Marta. Es un verdadero honor y un privilegio compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Quiero en nombre del Ministerio de Educación Nacional, de la señora ministra, doctora María Fernanda Campos, y en el mío propio, presentarles a todos y cada uno de ustedes el más afectuoso saludo. Para mí es un honor compartir con ustedes este nuevo encuentro de Educa Digital, de Computadores para Educar, y darles la bienvenida a todos los docentes que vienen de distintos rincones de nuestra querida patria. Quiero felicitar a los organizadores, porque realmente estoy sorprendida con la convocatoria, que cada día es más masiva en número y en calidad. Saludar a los invitados internacionales y nacionales que también nos acompañan en esta ocasión. Y como ya se ha dicho, pues, Computadores para Educar, más allá de lo que tienen acá impreso en la camiseta, a mí en lo personal me toca el corazón y me tiene cautivada desde que comenzó. He sido testigo de su génesis, de su desarrollo y ahora de su consolidación. Y como hablábamos con el doctor Patarroyo, esto no tiene límite, ya esto sigue creciendo de manera exponencial y ya las nuevas tecnologías aplicadas a la educación llegaron para quedarse, para crecer y para ayudarnos a transformar tantas vidas. Y es justamente esa la idea central que quiero compartir con ustedes en nombre del Ministerio de Educación Nacional y de la señora ministra. La presentación que hoy les traigo para compartir se enmarca en los cinco ejes de política educativa que viene liderando el Ministerio de Educación Nacional. Cierre de brechas, atención a la primera infancia, calidad en la educación, modelo de gestión y buen gobierno, pertinencia e innovación. Y si les pregunto a cada uno de ustedes, bueno, ¿en cuál de esas cinco políticas se enmarca la presentación de hoy? Yo creo que ya lo identificaron. En esa quinta, pertinencia e innovación, que es en la que nos vamos a concentrar hoy. Pertinencia e innovación lo entendemos como uno de esos pilares fundamentales sobre los cuales se sostiene la política educativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para el mejoramiento de la calidad en todos los niveles. Y precisamente, dos de las herramientas más poderosas para lograr ese objetivo son, sin lugar a dudas, la innovación educativa y el uso pedagógico de las TIC. La educación tiene el poder para transformar vidas. Y con la ayuda de la tecnología, yo creo que cada uno de ustedes sí que ha podido comprobar cómo se logra esa transformación. Quiero compartir con ustedes un video de una escuela rural de Jardín, Antioquia. Me excusan los que de pronto nos acompañaron en Virtual Educa porque también compartimos estos testimonios con ellos. Pero creo que es muy importante ver cómo a través de experiencias prácticas que se suman a las de cada uno de ustedes, sin lugar a dudas, podemos demostrar cómo cambiamos este país a partir de la transformación de vidas y el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación aplicada a la educación. ¿Me ayudas, por favor, Héctor? Gracias. En Jardín, Antioquia, una profesora quiso ir más lejos en la enseñanza de las matemáticas y creó un método para que los alumnos se apasionaran de todas las aplicaciones que esta materia puede darles en la vida diaria. Siempre me he cuestionado por qué las personas y los estudiantes le han tenido miedo al aprendizaje de la matemática y las ciencias. La relación que existe entre la matemática y la meteorología tiene que ver exactamente con las acciones de pensamiento que los chicos hacen en la medida que miden las variables del clima. Entonces, cuando ellos miden cualquiera, piensan, analizan, abstraen. Y en esa forma, entonces, solucionan problemas en contexto. Y para inspirar a sus alumnos, la profesora escogió un tema de gran interés para los jóvenes. El cambio climático que nos afecta a todos. Y usó la meteorología como herramienta de enseñanza. Lo que hacemos con los niños es colaborar a los científicos para que ellos puedan analizar el papel que juegan las nubes en todo el proceso de calentamiento global. Entonces, para que sus alumnos aprendieran de forma divertida las matemáticas, creó un grupo que diariamente empezó a analizar el estado del tiempo y los repentinos cambios climáticos. Es así como los estudiantes con herramientas creadas por ellos analizaron, interpretaron y construyeron datos de gran valor para su colegio, para su región y para el mundo. A tal punto que la NASA se interesó por la calidad de su labor, porque sus análisis en tierra fueron muy exactos en comparación con los del satélite. Ahora, 111 niños ya hacen parte del programa que diariamente se conectan a la Internet para colaborar con la NASA a través de su satélite Terra. La pasión que la profesora Mercedes Arrubla ha despertado en estos niños le ha dado el poder de creer en todo lo que pueden lograr cuando van detrás de un sueño. Ese es el caso del alumno Hernán Benjumea, estudiante de esta escuela que en estos momentos se encuentra becado en la Universidad de Oklahoma, gracias a sus trabajos realizados para la NASA. El poder de cambiarle la vida a muchos niños cambiando el método de enseñanza. Bueno, como acabamos de ver en el video, con la innovación educativa formamos ciudadanos capaces de transformar positivamente su realidad, mejorar su entorno y elevar su calidad de vida. Es por eso que desde el Ministerio de Educación Nacional hemos venido impulsando lo que denominamos el Sistema Nacional de Innovación Educativa con uso de las tecnologías de la informática y la comunicación que tiene cinco componentes. El objetivo central es el de transformar la práctica educativa mediante la innovación con uso de las TIC. Ahora quiero que veamos un video de un colegio en Chía, Cundinamarca, que estaba en el año 2006 en el nivel inferior de resultados de pruebas a ver, tenía 200 estudiantes y hoy se encuentra en el nivel muy superior y cuenta con 700 estudiantes. Por favor, Héctor. En Santa María del Río, en Chía, un nuevo método de educación relacional está haciendo que muchos estudiantes se apasionen por su educación. Nuestro colegio, como pueden ver, no son puestos individuales, son mesas donde estamos cuatro, máximo seis personas. Nosotros todo el tiempo estamos relacionándonos, sí compartimos información y hacemos nuestras recolecciones. Es decir, nosotros no tenemos libros, no utilizamos guías, no nos dan fotocopias. Todo el tiempo estamos en las mesas, estamos hablando. Hay una relación convivencial, pero también académica. Y entonces, a la vez, podemos sustentar, por ejemplo, para la construcción yo utilizo C-Map Tools, pero yo puedo usar ese mapa conceptual para hacer un mapa conceptual de física. Entonces, ¿qué pasa? Que cierro física y cierro informática. Es lo que pasa. Un método que está cambiando la forma de pensar. Lo que más nos satisface es que hemos logrado cambiar la educación, transformar la forma de pensar de los docentes, de los padres de familia y de nuestros estudiantes. El poder de compartir. Bueno, y todo eso está pasando aquí, en distintos rincones de nuestra querida patria, donde maestros transforman vidas. Para la consolidación del sistema de innovación educativa con uso de TIC, como les decía hace un rato, definimos cinco ejes estratégicos. El primero de ellos, el desarrollo profesional docente. El segundo, la gestión de contenidos. Tercero, la educación virtual. Cuarto, el fomento a la investigación. Y quinto, el acceso a la tecnología. Vamos a comenzar por el primer eje estratégico, el de desarrollo profesional de docente, que para nosotros en el Ministerio de Educación es el poder de crecer. Quiero compartir con ustedes un video que muestra la importancia de ese desarrollo profesional docente, que es el poder de crecer. La actualización que hice fue en didáctica del lenguaje. Hemos recibido capacitación virtual del Ministerio de Educación Nacional. Se nos comentó que iba a haber un taller y que iba a ser pues que iban a escoger cuántos docentes, que presentáramos la propuesta, lo que trabajamos. Los materiales son excelentes. El acompañamiento del tutor virtual es extremadamente interesante. Se necesita tener trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Muy acertadas las respuestas al interrogante de uno como estudiante virtual. Entonces, eso hacía que uno se motivara muchísimo. No hay que tener temor de participar en un curso virtual. Es la oportunidad de aprender acompañado. Es importante que los docentes participen de estas capacitaciones porque así mismo se va a ver reflejado en las prácticas del día a día que realizamos en nuestro proceso de formación. Hemos tenido experiencias que han generado profundas transformaciones en el aprendizaje de los estudiantes con el uso de las herramientas de GeoGebra. Mi práctica docente ha cambiado muchísimo gracias al curso virtual. Primero, por los conocimientos que adquirí, sobre todo en los desarrollos de pensamiento matemático. Pero además, la cantidad de amigos, de colegas y de personas con las cuales he tenido ya contacto a través de la red. Bueno, al inicio de este gobierno teníamos 43.000 docentes formados en el uso educativo de las TIC. Y hoy, gracias a esta importantísima alianza entre computadores para educar, el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación y todas las instituciones educativas, hemos crecido en más de un 200%, llegando a superar los 135.000 docentes formados. Para el año 2014, esperamos que esta cifra supere los 200.000 docentes. La formación de nuestros docentes debe ser integral. Y por ello, nosotros buscamos que los docentes desarrollen competencias tecnológicas, pedagógicas, comunicativas, de gestión y de investigación. Para ello, es importante determinar en qué nivel se encuentran nuestros docentes en cada una de estas competencias y a partir de allí construir su propio plan o ruta de formación. En el de exploración, en el de integración o en el de innovación. La idea es que se refuerce la formación de acuerdo al diagnóstico de cada docente y buscar llevarlo a un nivel innovador en todas sus competencias que permitan lograr resultados como los que hemos visto en los testimonios hasta ahora. Pasemos entonces al segundo componente de nuestro sistema de gestión de la innovación. El poder del saber que para nosotros es la gestión de contenidos. Les traigo otro videíto para que nos ilustre sobre este tema. En el suroriente de Boyacá, en medio de la naturaleza, los profesores de la Escuela Piedra Campana de Chivor usan la tecnología para que los estudiantes se conecten con el mundo y para que tengan acceso a los mejores contenidos educativos. ¡Piedra Campana! Escuela Plus se ha vinculado a nuestra educación como una nueva tecnología, como un medio audiovisual. Una ayuda grande en tecnología para nuestros estudiantes, para el desarrollo de los programas. A través de Escuela Plus nosotros observamos, tenemos un buen banco de videos que nos envía Escuela Plus. Nos los grabamos, grabamos los que mejor adaptamos a nuestro currículo. Los estudiantes aprenden viendo programas educativos actualizados. Esto les permite avanzar al mismo nivel en el que aprenden muchos niños en el mundo. Gracias a estos aparatos nosotros utilizamos el mismo computador, con un televisor como VideoBin, y a través de ellos nosotros les mostramos los diferentes temas a los niños. Como vemos con las tecnologías, ya no hay fronteras. Actualmente el Ministerio de Educación Nacional tiene más de 50.000 contenidos educativos digitales de acceso público para educación preescolar básica y media y para educación superior a través de su portal Colombia Aprende. El portal Colombia Aprende es la red de conocimiento de nuestra comunidad educativa. Los invitamos a incursionar en este portal, aprovecharlo al máximo como apoyo para sus distintos planes o programas de aula, para nuestros invitados internacionales también poder hacer vínculo con nuestro portal Colombia Aprende, como nosotros también tenemos con los portales de tantos otros países que enriquecen este acervo documental. Durante este gobierno hemos consolidado el portal educativo reconocido por la UNESCO como uno de los tres mejores portales educativos de América Latina y el Caribe. Hoy Colombia Aprende recibe más de un millón de visitas al mes. A través del portal Colombia Aprende creamos redes y comunidades de aprendizaje y también el portal nos sirve de apoyo para que nuestros maestros se enriquezcan y la misma comunidad educativa crezca. Para el año 2014 nos hemos propuesto tener disponibles más de 100.000 contenidos educativos de acceso libre y como ustedes lo han podido experimentar también de altísima calidad. Ahora hablemos del tercer eje estratégico, educación virtual. La educación virtual nos da el poder de volar. Y para esta ilustración les traigo otro videíto. En la tarde, si no trabajo, le dedico a la familia y en la noche llego a tomar mis estudios de maestría o los estudios en general, que sean en la metodología virtual. Pero considero que ese es otro tipo de competencias y otro tipo de valores que se promueven en una metodología como esta. Que no tengan miedo en absoluto. Yo me contagio tanto, para mí ya me cuesta la presencialidad. Lo hago, sí, si lo tengo que hacer lo hago, pero me cuesta ya la presencialidad. Porque sé que en la virtualidad, incluso en la virtual me siento más acompañada que en la presencialidad. Porque tengo a mi profesor para mí. Mi profesor me responde a mí. Mi profesor no me va a responder a todo el grupo, me responde a mí si hago una pregunta. Entonces es más personalizado. Es la oportunidad de compartir experiencias académicas con pares que están dispersos en el país o dispersos en el mundo. Entonces también hay una interacción cultural que es una oportunidad que uno debe darse. Después de que trabajamos mujeres, entonces vamos a cuidar de nuestros hijos. Y después de que ellos ya se han acostado y ya hemos atendido todo, entonces accedemos a la plataforma. Es una cuestión de planificar muy bien el tiempo de nosotros como estudiantes. Y no hay que tomarla como una opción más, sino como una opción muy serio, que te va a acompañar en tu proceso de vida. O sea, no tienes que desplazar ni tu familia, ni tu trabajo, ni otras cosas por hacer la maestría. Esa maestría te da esos espacios particulares para seguir disfrutando de una vida que uno tiene y disfrutar del proceso de aprendizaje de la maestría. Fue muy, muy buena realmente. La educación virtual es sin lugar a dudas la oportunidad de llevar educación a todos los rincones de nuestro territorio nacional. Llegó para quedarse. Quien tiene la oportunidad de acceder a un programa de educación virtual, le coge el gustico, como decimos, en mi tierra y ya no la suelta. Como decía la maestra, es realmente un poder enorme esta educación virtual y es la posibilidad de que en nuestro país la educación se convierta en todos sus niveles y a lo largo de toda la vida en un derecho de todos. Por eso el interés enorme del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, del Ministerio de las TIC, de lograr apropiarnos al máximo de estas nuevas tecnologías para que no haya límite a nuestro desarrollo y logremos llevar al máximo el pleno despliegue de nuestras potencialidades más humanas. Yo creo que usando las nuevas tecnologías y a través de la educación virtual llegamos a ser mejores personas y seres humanos más plenos. El Ministerio de Educación Nacional brinda acompañamiento para la transformación de sus programas presenciales a programas virtuales con el propósito de que ese accionar de cada institución educativa pueda llegar a más y más personas en todo el entorno. Y acompañamos en cuatro dimensiones. La dimensión organizacional, pedagógica, comunicativa y tecnológica. Hasta ahora hemos acompañado a 66 instituciones de educación superior, las cuales han transformado alrededor de 280 programas virtuales de pregrado y posgrado. Y vamos por más, porque es la manera de ampliar cobertura, realmente posibilitar el aumento del acceso y eventualmente de garantizar que quienes acceden a la educación superior logran transitar por ella con éxito, bien a través de la educación superior o bien a través de un programa de formación para el trabajo y desarrollo humano. Ahora pasemos al cuarto eje estratégico, el de fomento a la investigación. En este eje estratégico descubrimos el poder de la creatividad, el poder de descubrir por nosotros mismos todas esas potencialidades y todo eso que nos tiene la naturaleza para descubrir. Entonces veamos un pequeño video que nos ilustra este poder. En Cartagena, un grupo de jóvenes de tres universidades pensando en estos niños decidieron usar los conocimientos aprendidos en sus carreras y hacer un aporte al aprendizaje de estos a través de un proyecto de investigación cofinanciado por el Ministerio de Educación. La idea es involucrar a los niños con discapacidad auditiva en otros contextos de aprendizaje que posibiliten su inclusión a la vida social y posiblemente a la vida laboral. Una idea de la universidad para el colegio. Estos jóvenes universitarios usando programas de animación crearon a ADO, un avatar que a través del lenguaje de señas logró llegar de forma didáctica a los estudiantes con dificultades auditivas. Este avatar se convirtió en el mejor amigo de estos niños quienes lo consultaban para aprender materias tan difíciles para ellos como matemáticas, lengua castellana, sociales y ciencias naturales. A los niños sordos es indescriptible, ¿no? La alegría de ellos, como el asombro, como deber. Hicieron algo para nosotros, está en nuestra lengua. El poder que nos da la educación se hace más grande cuando ayudamos a otros a encontrar sus propios poderes. Hasta hoy hemos apoyado más de 32 investigaciones en uso educativo de las TIC en las que están participando universidades de todo el país. Entonces, como ven, la investigación, la innovación, la posibilidad de dar respuesta a problemáticas específicas en cada uno de los rincones de nuestra patria, pues tiene detrás un maestro y tiene detrás una pregunta problemática a través de la cual se da respuesta con las nuevas tecnologías. Y la creatividad es infinita. Finalmente, veamos qué estamos haciendo en el quinto eje estratégico de acceso a la tecnología. Lo que nosotros en el Ministerio denominamos el poder de compartir. El acceso a la tecnología nos da ese poder. Y por eso les traigo un último video para ilustrarlo. Es la Escuela Normal Superior de Ubaté, Cundinamarca. En la Escuela Superior Normal de Ubaté, existe el Aula del Futuro, donde los estudiantes están dotados de controles para interactuar con paneles inteligentes. Y el profesor trabaja en un centro de comando. Desde ahí, puede interactuar y evaluar el progreso de sus estudiantes y calificarlos en tiempo real desde su computador. Como se ahorra tiempo en calificar exámenes, porque no se hace en papel, sino se hace todo con este software. Ese tiempo que gastaban los docentes calificando los exámenes, ahora lo pueden utilizar para hacer otras investigaciones y para realizar trabajos aquí dentro del aula. En esta aula, los proyectos académicos permiten que la educación interactiva sea real, puesto que cada estudiante tiene acceso a cámara digital, tablet, escáner, computadores y controles para responder preguntas. Estas herramientas permiten que puedan generar sus propios contenidos dentro y fuera del aula, y así poder generar mejores experiencias de aprendizaje. De esta forma, en esta aula del futuro, se están viviendo experiencias que están cambiando la forma de educar. El poder de compartir Bueno, como ustedes ven, el acceso a la tecnología con dotación de equipos y tecnología y conectividad también es un componente muy importante de nuestro sistema de innovación tecnológica, con uso de las TIC. Y es por esto que mientras al inicio del gobierno teníamos 20 estudiantes por computador, ya en este momento hemos logrado llegar a 14 estudiantes por computador gracias a este maravilloso programa de computadores para educar, y la meta es llegar a 12 en el año 2014. Ya nos estamos acercando al objetivo. Nuestro principal aliado, por supuesto, el Ministerio de las TIC, computadores para educar, y las entidades territoriales. Y al finalizar el 2013, habremos alcanzado la cifra de 13 niños por computador. También, como ustedes saben, pues han venido implementando las tabletas y la distribución de tabletas en todos los rincones. Es cada vez un logro mayor y un ritmo que con el apoyo también de las entidades territoriales y su cofinanciación pues nos va a permitir incluso, pienso yo, superar la meta. Hemos visto los cinco ejes temáticos de nuestro Sistema Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC. Para finalizar, permítanme brevemente mencionar uno de los proyectos que estamos implementando en el Ministerio de Educación Nacional. Está comprobado que uno de los países que mejor uso educativo de las TIC que mejor uso educativo de las TIC hace es Corea, quien ocupa uno de los mejores puestos en el ranking internacional de las pruebas PISA. Y es por eso que con el apoyo del gobierno coreano y un préstamo que nos hizo ese gobierno por 30 millones de dólares, Colombia va a implementar una de las estrategias más exitosas que implementaron en Corea, la de los Centros de Innovación Educativa. Vamos a crear cinco centros de innovación educativa regional para la formación docente, la generación de contenidos educativos de alta calidad y la investigación sobre innovación educativa con uso de las TIC. Los cinco centros de innovación educativa quedarán ubicados en Cali, Cartagena, Medellín, Envigado, Villavicencio y Bogotá y en ellos se producirán 33 mil contenidos educativos de alta calidad y se formarán 16 mil docentes en uso de las TIC y en la generación de contenidos educativos. Además, nos servirá para fortalecer nuestro portal Colombia Aprende y tendremos 50 escuelas piloto o escuelas que hemos denominado escuelas innovadoras. Ya para concluir, decirles que desde el gobierno nacional consideramos firmemente, estamos convencidos de que el mejor camino para mejorar las condiciones de vida de los colombianos es sin lugar a dudas la educación. Por eso nos venimos movilizando a través de distintas estrategias por todo el territorio nacional para que la educación se posicione como el tema más importante de la agenda pública de todos los entes territoriales, de los municipios, de los departamentos y que la educación sea la punta de lanza para la transformación definitiva de nuestro país y nos permita superar todas las barreras que hemos tenido hasta ahora, barreras estructurales que nos han limitado el desarrollo pleno de todos esos poderes que tenemos y que necesitamos desplegar para ser personas más felices y lograr nuestra realización plena. Por ello, el mejor poder que nos da la educación es ayudarnos a encontrar nuestros propios poderes como espero haberles podido ilustrar a través de esta breve presentación. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.